¡Hey muy buena gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Spider-Man 2 En este capítulo vamos a lucir esta skin increíble de la serie de espectáculos de Spider-Man Serie que la verdad es que cuando era pequeño no veía, porque no sé, no sé la verdad Esa animación la verdad es que no me llamaba la atención, ni me gustaba Y que hoy en día me arrepiento bastante porque es una de las mejores series que tiene el Spider-Man en su historia Por no decir la mejor, aunque la cancelaron bastante injustamente bajo el punto de vista Pero bueno, encima con un cliffhanger al final de la zona de temporada, espectacular Cabrones A ver si se activa ya la misión, o no, creo que es esta, ¿no? Pero teníamos que ir a ver al Octavius, que hagamos tarde, mira aquí está Vamos para allá Se va a atropellar a las gilipollas ¿Os imagináis que Spider-Man muere porque le atropellan a Peter Parker? Si, bastante cutre Wow Harry, es bueno verte de nuevo Otto, tus invitados están aquí Harry Otto, Rose, déjame introducir a mi buen amigo, Peter Parker Es una gran honor conocerte Parker Hmm Mi amigo, Dr. Connors, me ha hablado de un estudiante brillante de su nombre, Parker Que no parece que se quede en la clase He, estoy seguro que Kurt ya lo ha golpeado ya, Otto Tú estás bien, por supuesto No está muy bien hecha el modo de Rosie, eh No sé si se vaya a caer en el cuello ¿Por qué? ¿Por qué? Once la reacción reaches a certain point, it becomes impossible to contain and control it Exactly Until now Using tritium in the core provided exclusively by Oscorp Yes, of course As I was saying Tritium in the core lends the reaction more stability And these arms Are the key Amazing How they work Well, you see Peter, we don't want to keep Otto from his work In that case, Peter Won't you join us for dinner next time you visit? I'm sure Otto would be happy to explain more than that Madre mía, se mete el puto brazo dentro del cuerpo a la Rosie, por dios Oh, ya Vale Bueno, pues aquí nos han explicado lo que dicen en la película Bueno, aparte de ver la pedazo de mierda de interpretación actoral que tiene el Tobey Maguire Pues, me da bastante pena, la verdad Bastante, bastante pena Bueno, creo que ahora nos toca hacer dos mil puntos de héroe Pues nada, vamos a hacer los dos mil puntos de héroe ¿Qué se le va a hacer? A ver Oh, mira, ¿qué es esto? Encuentro una ficha de lugar Pues mira, esto me va a dar puntos Puntitos Vamos a hacer este crimen Que sigamos viendo más variedad de crímenes Que hay en este juego Cuando empiecen a poner muchos puntos ahí ya sí que tendré que hacer cortes y demás Porque si no Uy, hay que rescatar a este señor que se está cayendo No preguntéis cómo ha llegado ahí Y cómo se queda ahí escogado el pobre hombre ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Crux! ¡Crux! ¿Qué? 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 Nivel Dios Venga, tonto A mi vida que me han dejado Tiritando, joder A mi me he dejado de otra vida Voy a coger también porque hay que saber que yo soy en esta vida Si quieres comerte algo Mira, aquí hay posters Mira, que curioso Posters de Deadpool y de Spearman 2, tío Increíble Ya tengo miniatura A ver si nos aparecen mal Mira, esto es Central Park Creo que no he visitado por el Central Park en este gameplay Misión, misión Que ha desaparecido Una misión flash La verdad es que está bastante vacío Central Park, las cosas como son En Spearman 3 está bastante mejor hecho En el siguiente juego de este Incluso la versión de PSP Está mejor hecho en el Central Park Lo que pasa es que Me da la sensación Que la ciudad es mucho más grande Aquí en Spearman 2 Que en Spiderman 3 Incluso que en Marvel es Spiderman Ojo a lo que acabo de decir Se están disparando Vamos a derrotarles Hasta saliendo toda misión es repetida Menos la de La del tonto Este que se ha caído De hecho ¡Ay! ¡Que me tropiezo! Y el primer man poste Que se ha salvado Porque si no Se mata El tropiezo más tonto de la historia Que se mata Joder que no llego, tío ¿Qué pasa, gente? A la tonta Val, tío A un tiroteado Con una llave inglesa En el cinturón Es un genio Es como Batman Vale, ya está Vale, ¿cuántos puntos nos quedan? Ya son mil Me encanta balancear este juego, tío Es súper satisfactorio Es difícil Cuando me pides de tu comida Aquí pasa el tren Cuando pasa el tren Y te da Te mata ¡Oh, mira! ¡Qué cartel de Deadpool más guapo! ¡Cómo mola! ¿Por qué carteles de Deadpool? Un juego de Spider-Man, tío Bueno, a ver Por el mod, pero ¿Por qué? ¿Por qué esa película? No, por ejemplo A los Vengadores O demás Supongo que le gustará mucho Deadpool ¿Alguna? Increíble Increíble Persecución Ojo, eh Las persecuciones de este juego Hombre No están mal La verdad Pues es que, hombre Comprar una espectacularidad De una de Spiderman ¿Qué le vas a pedir? ¡Pum, pum, 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 pum! Me encanta Le pegas a la parte arriba del coche Y ya tienen que salir del coche En plan ¡Madre mía! ¡Lo va a romper! Toma Me gusta que añadan Chicas entre los criminales, tío La verdad Dicen mucho Porque en los nuevos juegos No se te ven tanto Y eso es que En teoría hemos revolucionado Pero si pones en un juego Que le puedes pegar a las mujeres Pues queda un poco Feo Aunque para A mí me parece que Que no queda tan feo La verdad ¡Joder! ¿Cómo esquiva a ese, chaval? ¡Es el primo de Spiderman! A tu primo, a Peter ¡Joder! ¡Gracias! Chaval, te esquiváis Las treañas Como si fuesen balas, tío Increíble ¡Para, amores! El tío con la ropa atrás ¡Joder! ¡Para, buena puta! Bueno, bueno Es que estamos consiguiendo Puntitos Para luego mejorar El personaje ¡Ay, me gusta la azotea! Mira Esto es muy parecido A lo que pusieron En los nuevos juegos ¡Hostia! Estaba pegando en la pared, tío Eso solamente se puede En el huevo shadow Se habrá buggeado ahí Huevo shadow Que juego Que voy a subir El canal Creo que va a ser el siguiente Si no con ese Spiderman 3 En la versión De Next Gen Va a ser Va a ser El huevo shadow La verdad es que quiero subir Muchos juegos de Spiderman Y muchos juegos de Dragon Ball Y ya cuando acabe con ellos Pues empezaré con los de Spiderman En general A ver, señor ¿Otra persecución? Ah, no Están robando un camioncito Me encanta como todos los Los criminales Los hacen como Como morenetes Como morenos Como mexicanos Ahí Estados Unidos Y su patrón ¡Mocoño! Si son malos Son Son mexicanos Joder No puede ser otra cosa Subamericanos La verdad Pero bueno Pero tienen más que los mexicanos ¡Ay! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cómo esquivan! Tío, increíble Toma Tengo el contraataco Ay No ha funcionado Este sí Tengo el contraataco Joder, qué pesado Tío Bueno, pues Sacamos el poder arácnido Y reventamos Venga ¡Boom! ¡Boom! Es que fatal Si en la boca Metes Spiderman Este juego, tío Ay, no Ah, este, este Toma Colleja Estos son tan malos Tienen que matar Haciendo un contraataco Ahí está ¡Ay, que huyen, boi! ¡Dottero, hombre! ¡Hacemos aquí! Vamos a ir Ay, que me llegó ¡Pego en la parte de atrás! ¡Vamos! Buñetazo, buñetazo Venga Bueno, si recuperas la bolsa Ya está Ya se ha acabado la misión ¿Ves? Pero bueno, nosotros Bueno, vamos a dejar que escape La verdad es que no me apetece Esperar ¡Eh, mira! Aquí hay una tienda Vamos a ir a comprar habilidades Aquí se puede hacer el dolphin, tío El dolphin A ver, podemos Recomprar todo A ver, puedes dar X Mientras esto es un combo ¡Oh, qué guapo esto! Esto también Vale, ya me he quedado sin puntos Vale, continuamos ¿Cuántos puntos me quedan? Vale, me queda una mi sencilla más Si nos toca una de estas largas Eh Hay que conseguir eso A ver si me dan puntos ¡Buah! Habéis flipado, eh Con el salto, chaval Pero flipado Toma ya Solo 50 Vaya mierda Espera ¡Hay 130 bollas! Vamos a completar Eso es de puta madre Madre mía Aquí los coleccionables Son jodidos, eh Para llevar el de boya en boya Cuidado Cuidado la tontería Vale Rubiales ¿Qué me dices? No sé si rubio O que le falta pedo Hay un accidente Y tenemos que llevar al hombre Al hospital Esto podría estar bien Esto podría estar bien que lo pusiese En la escuela de Spiderman En el PS4 Bueno, ahora de PS5 Porque la verdad es que Poca interacción con los Con las tronseúntes La verdad Aquí puedes, mira Puedes llevar Los rescatas de los edificios Que se caen mágicamente Pero bueno Los llevas al hospital Coño Está guapo eso Tío Está guapo eso, tío Relájate Vamos para allá Chaval, eh Qué nivel Vale, por aquí También si te falta vida Aquí te aparecen Fichas de vida En el hospital Eso está guay Hazle ya Creo que ya Tengo los Joder, macho Con la puta Creo que Ah, mira, ti Puedes A ver, a ver si me sale Puedes, se puedes A ver Bueno, no sirve para mucho La verdad Es una tontería Pero, eh La tontería mola La tontería Está guapa Porque eso La verdad es que Me gustaría que se pudiera Hacer también En Marvel's Spider-Man Ahí lo he hecho mal ¿Ves? Vale Es el mismo modelo de persona Pero cambiador es el color Es increíble Hala, en un barco Hostia, estas son jodidas, eh Bueno, cuando te caigas al agua Pierdes Buah, estas son de las más difíciles Bueno, vamos a intentar hacerla Pero este es al lado de la orilla Hijos de puta Yo me he echado al agua El agua no es reactiva Que lo sepa En el momento Vale Aquí hay que planificar el salto Que como falles Es fe en el chat Por la gente Aquí Vale, señor No te preocupes, estoy aquí para rescatarte Vale Hay aún más gente ¿Veis lo que os he dicho? Es que Me cago en la puta Que asco de misión esa Es difícil como su puta madre No porque sea Complicada en general Sino porque como momentas Un fallo Te pierdes No tienes ninguna ocasión De volver a intentarlo Hemos perdido puntos Por desgracia No tengo que hacer más misiones Eh A ver si tenemos suerte Y sale alguna para aquí Cerca Pues no Lo he echado de noche Y se ha puesto a la ciudad Y de repente voy a hacerme metrópolis Que no pasa nada Ahí ¡Ey! ¿Transegúnte? ¡Eso es terrible! ¡Eso es que vi a alguien que sea un carjaco! ¡Punta de la pistola, tío! ¡Alguien, ¡alguien, me! ¿Qué? ¡Para ir! ¡Joder! ¡Ahora! ¡No! ¡No! A ver si te impacta la bala Y no la esquivas Te tira del coche Hay que tener Hay que tener cuidado Porque puede tardar más En esta versión Que te vaya a matar A ver vamos a hacer Joder espérate A ver me puedes quitar el arma Que guay A ver Es que he bloqueado combos Y no me acuerdo de como se hacía Así 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 Toma Luego este era así ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué guapo, chaval! Pues son difíciles de hacer, eh O sea Tienes que tocar muchos botones Y cuando te sale Es muy satisfactorio Mira, ya hemos acabado esto Dos puntitos A ver que tenemos que hacer ahora Al menos tienes tu salud ¿Verdad? ¿Qué pasa, Polly? Vamos a movernos Para el mundo Vale Oh, foto Esta es una misión principal, eh Vale El gato y el ratón Conseguimos fotos Vale Ahora tenemos bastantes Bastantes requisitos Para Para llegar al siguiente nivel, eh Vale Tenemos que Conseguir puntos Y hacer fotos Vamos primero a hacer las fotos Vale Hay que comprar La mejora de balanceo Nivel 3 también Para pasar de capitulado Aquí las habilidades Son obligatorias Para poder avanzar En el videojuego No entiendo por qué lo haces Es que si no se te olvida Te olvida Subir de nivel Y Y a tomar por culo Vale A ver No lo puede haber puesto Más lejos, tío Increíble Eh A ver de qué es este cartel Tengo curiosidad Ah, este Este es el original El juego original Vale Vale Adiós Joder, cuántas fotos No No son 5 No Sí, 5 Vale 1 2 Flipas con los saltos Eh, chaval Bopísimo Es de lo mejor del juego De verdad De saltar Realmente puedes Ir por el mundo Saltando Pero fácil Eh, bueno Esos problemas también No es tan Bueno El rey así En canela mejor Es más espectacular Lo que pasa es que Aquí te sientes más realizado Porque lo haces tú Nada En el primer mes Estás muy automatizado La verdad Hay gente que le gusta A mí la verdad es que Me gusta Porque queda muy bien hostoso Pero en realidad Prefiero esto Prefiero No tanta Automatización Automaticación Vale Supongo que Cinemática Bien Ah, y la dronzuela La dronzuela Habría que perseguirla Seguramente No me gusta Perseguir A gatubela Ay No No Uy ¿Esto qué guarra es, tío? Es que En un momento Te da esquinazo, tío Es increíble Mole Vale Dios, esta misión De pequeño la soviaba Porque se me daba todo mal Moverme con Spiderman Por el mundo Y se me escapaba siempre Me va a escapar Por hablar Ya veréis Por una de milagro Dios, ¿quién hizo la puta banda sonora De la trilogía esta, tío De videojuegos? Es increíble Es que concuerda Con la situación Completamente Es que ya veréis Cuando juegue a Spiderman 3 Que no había jugado La banda son de Spiderman 3 Del juego Para mí es mucho mejor Que la película Es buenísima ¡Puta! 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 A mí es que Blackjack no es un personaje Que me ha entusiasmado Ni en los comics Ni en los videojuegos Ni en nada No es de mi agrado Digamos No, no es de mi agrado No es de mi agrado ¡Puta! 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 El doblaje español De este juego Está de putísima madre Sobre todo El de Spiderman Está de putísima madre Los demás personajes Bueno Tienen sus carencias Pero joder El de Spiderman Está de puta madre Pero El original Toma Guard De verdad Está muerto Pero el hijoputa Está muerto El cabrón De verdad Es horrible ¿Qué le pagaron? ¿Un céntimo Por hacer esta mierda O qué? Increíble Y lo verdadero Es que le ponen A botar a Spiderman En los tres juegos Tío ¡Uf! ¡Qué sufrimiento! Los demás Los voy a jugar En español O sea No, no, no Yo Toma Guard Lo siento Pero no Esto porque Mira No he contado La ISO En castellano Bueno Vamos a ir Con el millen Acces Le ha puesto Una nota Impresionante Básicamente Ha dicho Es un tardón De mierda Voy al restaurante Yo solo Porque es una mierda Pedazo de asqueroso Mira No le toca A ver En realidad No con esas palabras ¿Vale? Pero sí Que es más cruel La mujer Siempre Consigue Que las cosas Sean más crueles Siempre Firmar las palabras A cambiarse Ahí En la basura Impresionante animación Me encanta que Peter Nunca se cambie de chaqueta Debo leer eso La mierda Ya está Oh mira Pues hemos conseguido Los puntitos necesarios No va a ser necesario Conseguir Hacer más Misiones secundarias Bueno Tengo que comprar La mejor balanceo Vamos para allá Aunque Voy a dejar aquí El capítulo Espero que lo haya disfrutado En el siguiente capítulo Cambiaré de skin Y bueno Pues chavales Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós I wonder What's on TV Right now ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.